Bueno, gracias. Lagarto, vamos a hablar de inseguridad y de robos, lamentablemente. Primero les quiero decir dónde estamos para que se den una idea. Zona noreste de la ciudad de Córdoba, Avenida Las Malvinas, pasando Circunvalación, kilómetro seis y medio, llegamos aquí a la capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que está a mis espaldas. El lunes, Lagarto, lamentablemente, Freddy hacía un móvil, y el asesor también lo decía, sobre que le habían robado la campana a Oberlin, ¿no?, en su capilla. Bueno, hoy tenemos que hablar prácticamente de lo mismo, lamentablemente es una imagen desoladora, triste. A esta capilla, que tiene más de cien años, este año está cumpliendo 101 años, le robaron dos veces la campana. Una hace diez años, otra el año pasado, y no solo eso, sino que tampoco los delincuentes siguen robando, siguen tratando de ingresar por las ventanas. Aquí están los feligreses que nos van a contar un poquito cuál es la situación que están viviendo, porque claro, ya están hartos de la situación que se vive día a día, mientras dan catequesis y demás. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por venir y escucharnos la problemática constante que hay acá en la capilla. Es como que hace más de un año que nos vienen robando y robando y rompiendo todo acá. Lo último que ustedes tuvieron que hacer es atar las ventanas para que no se terminen robando las rejas, ¿no? Bueno, atamos las ventanas porque las rompieron y no pudimos comprar nuevas. Entonces están todas atadas y la última, que hace como 20 días quisieron entrar, tuvimos que sacarla y taparla. Bueno, mire, les vamos a mostrar, Marce, venite con nosotras, vamos a ingresar, Lagarto, para mostrarte. Primero, para entrar a través de esta reja y de esta puerta, ¿cuántas llaves se necesitan? Cinco llaves. Cinco llaves para entrar acá porque, claro, es imposible si no la seguridad. Sí, tiene llave la reja, tiene cadena y candado y la puerta que, gracias a los papás de la catequesis, pudimos comprar una puerta con tres cerraduras. Bien, bueno, acá están viendo la puerta de chapa. Ahora me contaban acá que ya no ingresan más por este lado. Pero si seguimos caminando, entrando, Lagarto está por un lado de la capilla y por otro lado todo este sector, donde suelen dar catequesis, asisten a más de 50 niños que vienen los sábados a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Tratan de ingresar por las ventanas, me contaban. Por las ventanas, sí, por las ventanas. Esa es la última que tuvimos que cerrar. Años anteriores se cerró esa. ¿Ustedes lo ven, Lagarto? A ver, es mucho para mostrar. Quiero mostrarles, miren, Lagarto, por acá había una ventana, una ventana con vidrio y rejas. Se robaron todo, los vidrios lo rompieron, las rejas le sacaron. Acá directamente decidieron tapar la ventana para que no ingresen más por ahí. Sí, sí. Seguí contándome, por favor. ¿Qué más? A ver, acá tenemos otra de las ventanas y puertas. Mirá, mirá, Lagarto, vamos a descubrir esta. Venita de este lado, así lo podemos mostrar con la cámara. Contame, ¿qué estamos viendo acá? Acá quisieron entrar, pero no pudieron porque antes del fin de año hicimos poner la alarma. Pero nos rompieron la ventana, está agarrada con un hierro y alambre. Qué barba. Tuvieron que alambrar las ventanas. Allá tenemos otra más en condiciones similares. A ver. Esta está más rota, esta está más rota, está agarrada con cadena y candado. Dios mío. No puede ser. Rompieron todos los vidrios. Rompieron los vidrios, Lagartos. Y mirá, las rejas las rompieron también. De un lado vemos que quedaron dos y del otro lado directamente no vemos ninguna. Por eso es que también de alguna forma tratan con simplemente cartón, ¿sí? Sí, sí, sí. Protegerla y acá la cadena con candado. Pero claro, esto no es suficiente. No, no le ponemos vidrio porque están rotas las ventanas, ya no sirven. Entonces están agarradas hasta que podamos conseguir otras ventanas nuevas. El portón tiene rejas, tiene dos candados, tiene llave el portón y tiene una traba también. Ay, Dios mío. No han querido aflojar, pero no han podido. Claro, lo único que queda acá, Lagartos, son las sillas y las mesas, pero no queda absolutamente nada más de valor, nos contaban. Pero de todas formas tienen que tomar estas precauciones para que no vuelvan a ingresar. A todo esto, les cuento una más. Sí. Se robaron el tanque de agua. Se robaron el año pasado el tanque de agua. Y con la presión, que hay presión fuerte del agua, se rompieron las cañerías de los baños. Así que no pasan agua por los baños. Y tenemos que andar con balde cuando los niños entran. O sea, las cloacas también, pero las cañerías que como que se han roto. Los niños que vienen aquí los sábados o los distintos vecinos, ¿cuánta gente en total hace uso de esta capilla y de las instalaciones? Acá vemos un montón que vinieron a acompañar. Sí. Tenemos cerca de 60 entre niños y jóvenes que vienen a la catequesis, pero también de lunes a viernes hay una maestra que enseña primaria a adultos. Ella está de 5 de la tarde a 7. Nosotros estamos desde las 2 de la tarde, estamos acá, hasta las 6, 6 y media de la tarde que nos vamos con el tema de la catequesis. Sí, está bien. Realmente un trabajo social muy importante. Lagarto, acá te están escuchando por si también querés charlar y preguntarle. No, buen día, buen día. La verdad que nos da mucha pena lo que está pasando, pero también a la vez bronca, porque se ensañan con un lugar, no sé qué es lo que van a robar, qué pueden robar. Ya está desvalijada esa capilla, ya no les queda más nada. Han tapeado hasta las ventanas. Es una locura, ¿no? ¿Qué les queda a ustedes ahí adentro para que les roben? ¿La mesa, la silla? Sillas y mesas nada más. No tenemos cosas de valor, acá no se guarda plata, ni oro, ni nada de valor. Lo único que están las mesas y las sillas para los chicos. Claro, claro. Dios mío. Bueno, le agradezco, Laura, le mandamos un fuerte abrazo y ojalá que esto no vuelva a suceder. La verdad que aquí no sabemos a quién pedirle. Ya, pobre. Sí, eso. Ustedes deben haber rezado tanto, ya no saben más a quién pedirle. No, eso quería decirle, pedirle a usted que, yo lo veo todos los días. Mandé mensaje cuando hicieron la nota al padre Oberlin. Sí. Nosotros estamos necesitados también, si la gente quiere colaborar, para poder tapear. Porque acá los vecinos que tenemos tienen las casas abandonadas y llenas de yuyos. Anoté el número que pasaron los otros días para el tema de cuando dejan una casa abandonada y está todo lleno de yuyos. Aparte, la casa del lado, de estar abandonada, tiene un caño roto y está perdiendo agua hace más de dos meses. Yo hablé con uno de los dueños de las casas y le avisé de que estaba perdiendo un caño. Nunca vinieron a ver de eso. Así que hace dos años que está perdiendo agua. ¿Dos años? Dos meses que está perdiendo agua. Dos meses. Dos meses. Dos meses que está perdiendo agua ese caño y la dueña no viene a solucionar el problema. Bueno, la dueña... Y a cortar los yuyos tampoco. Bueno, le avisamos a la dueña que vaya, no pasa nada, hay que ir a arreglar el cañito, hay que mantener limpio el lugar. Pero por la defensa inclusive de su propia propiedad, digamos. Exacto. Pero bueno. Claro, sí, sí, sí. No, no. Yo creo que lo heredado no tiene valor cuando uno compra. Claro, como... Claro. Cuando uno compra su casa, tiene el valor que... Del trabajo. Que le damos a la casa propia. Pero cuando tienen cosas, sí, cuando tienen las cosas heredadas, no, no le dan mucho valor, no les importa. Pero a nosotros nos importa la seguridad porque por esos lares se han metido los ladrones. Claro. Entonces se van, disparan para esos lados, no tenemos tapia y pedimos la colaboración para poder tapiar y también ayuda para las aventuras porque las tenemos que cambiar a las ventanas. Bueno. Que si ve acá, le puede preguntar a su periodista el olor a humedad que hay porque no podemos abrir. Claro. Sí, es terrible el olor a humedad que se siente acá dentro. Claro, no pueden ventilar. Claro, no pueden ventilar. La clase y catequesis, lagarto, realmente se siente, sí, sí, sí. Claro. No pueden ventilar, no pueden abrir. Simplemente esa parte que es lo que tienen rejas y tres candados, cuatro llaves, que es más un portón más bien. Sí, es un portón, sí. Bueno, muchas gracias, Juli, muchas gracias a toda la gente que se ha dado cita allí y ojalá que alguien pueda aportarle una solución, ¿eh? Ojalá y la vecina que vaya a arreglar ahí el agua y a sacar los yuyos, a limpiar y a colaborar. A colaborar, una forma de colaborar es eso. Ojalá Dios lo escuche. Gracias, lagarto, los veo todos los días. Bueno, gracias a usted. Y quería ver si se acordaban de esta parte. La capilla este año cumplió 101 años. Uy, qué lindo. Bueno, bueno, felicitaciones. Es una de las capillas más antiguas de esta zona. Claro, bueno, hay que cuidarla. Y ustedes la cuidan bien, lo que pasa es que están estos sinvergüenzas. Sí, hemos arreglado un montón el año pasado. Hacen lo que puedan. Pero nos falta porque arreglamos y nos van rompiendo. Claro, que va. Bueno, muchas gracias, que tenga un lindo día. Gracias, saludo a su equipo allá. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias, Juli, gracias, hasta luego.